Estrella de esta noche Entre Rubén Olivares, campeón mundial de las 126 libras Versión Asociación Mundial de Boxeo Su retador, el nicaragüense Alexis Arguello Asociación Mundial de Boxeo Good afternoon ladies and gentlemen And welcome to the Fabulous Forum Another great afternoon of championship boxing Don Frazier Promoter In association with George Parnassus Your officials, ringside positions Dr. Ray Perris Assisted by Dr. Isidore Sachs Timekeeper and counting at the knockdowns Cliff Gauz Judging at ringside Larry Rosadia and George Latka Your referee for the main event Dick Young Well amigos, acaban de hacer la presentación oficial de todos Los que están encargados de esta pelea de esta noche Aquí en el puebloso Forum de Ingewood Pelea por el título mundial 126 libras De acción Asociación Mundial de Boxeo Wearing 124 and one quarter pounds A play record of 41 and three Alexis Arguello Están haciendo la presentación del campeón mundial And on my left From Mexico City Wearing 125 and a half pounds He is the WBA Federalweight Champion of the World Ruben Olivares Ruben Olivares Bueno la tensión está bastante Pero bastante alta Aquí en el Forum de Ingewood Esta noche Todo el mundo nervioso Tanto los espectadores Como los protagonistas De este evento Boxístico Ahí vemos a Ruben Olivares El chamaco de la Colonia Bondojo Que ha dado tantos Pero tantos Buenos momentos Dentro del boxeo mundial A México Tercer hombre dentro de las hogas Dick Young La tensión ha venido creciendo Diremos que es la primera vez Que Ruben Olivares sube Con los momios en contra 10 a 7 más o menos Están los momios El árbitro Dick Young Dando las instrucciones del caso Lo cual se nos hace Que lo ha debido hacer En los camerinos Antes de subir al entalimado Ya que es una pelea Por el título mundial No sabemos si tuvo alguna entrevista Con los boxeadores antes Pero por lo pronto Estamos escuchando Que le da todas las instrucciones No golpes bajos Tan pronto Escuchen El grito de separarse En favor de inmediatamente Abrir el clinch Y todos los Todas las reglas Toda la información necesaria Para una pelea Pero repetimos Esto lo ha debido hacer el señor Dentro del entalimado Suena la campana Nos vamos para el primer round Una pelea pactada 15 Una pelea que finalmente Se efectúa Después de muchos Pero muchos problemas Ruben Olivares Calzón oscuro Alexis Arguello El Pugin de Nicaragua En calzón blanco Primer round Creemos que va a ser round de estudio Mucho más espigado El muchacho de Centroamérica Cinco pies Nueve pulgadas Olivares Cinco pies Cinco y media pulgadas Ahí escuchamos ya El grito de México También Olivares tratando de pintar Con su mano izquierda Se puede ver fácilmente El alcance del nicaragüense Superior al muchacho De la colonia Bondojo Estamos en el primer round Ahí le llegó fácilmente Arguello Con la derecha Olivares Sin embargo Riposta muy bien Olivares Con un ganchito Con la izquierda Por abajo Vuelve nuevamente Lo prendió Preciosa derecha De Olivares Preciosa la derecha De Olivares Muy bonita La derecha De Olivares Le entró En pleno mentón Arguello Lo sacudió Pero Olivares No se arriesgó A irse más adentro Cree que está muy temprana La hora para irse adentro Intercambio de golpes Saca la mejor parte El campeón mundial Todavía el nerviosismo No cesa aquí En el Fabuloso forum Cuando estamos en la Postrimería Del primer round Bonita derecha De Olivares Para sacudir Al campeón centroamericano Alexis Arguello Vuelve nuevamente Olivares Trabajando muy bien Con el óper Olivares Alexis Arguello Dio en la báscula 124 libras Un cuarto Lo cual nos deja ver Que el entrenador Que tiene en realidad No es la maravilla De que se habla Ahí está muy bien El nicaragüense Contraatacando rápidamente Castiga muy bien La humanidad De Olivares Decíamos que pesó 124 libras Un cuarto Lo cual nos hace ver De que En cierta forma Su entrenador Es el panameño Curro Dosman Falló en algo El hombre Porque se le fue la mano Y bajó demasiado De peso Arguello Ojalá y eso no Merme las capacidades Del muchacho centroamericano Olivares dio 125 libras y media El peso ideal Para pelea de campeonato mundial En la división De los plumas Vuelve nuevamente El nicaragüense Está haciendo alarde De su boxeo Podemos notar Que no es una maravilla Caminando sobre el ring El muchacho de Nicaragua Pie plano prácticamente Para caminar sobre el ring Decide que Olivares Va a tener que pelearle En corto Si es que quiere sacar provecho Suena la campana Y finaliza el primer round Pelea pactada 15 En las peleas preliminares De esta noche En la primera Cifredo Rodríguez Venció por knockout En el quinto round A Mario Martínez De Managua Nicaragua En la segunda estelar De la noche Carlos Carlos Zarate Se adjudicó también Knockout A los 55 segundos Del séptimo round Para vencer A James Martínez De Dallas, Texas En la tercera Pelea estrella Una pelea que duró Nada más tres rounds Pero que en realidad Nos dio momentos De emoción Y emotivos Sin duda que Alfonso Zamora Está llamado a convertirse En el ídolo De la afición californiana Zamora Noqueó en tres rounds Al valiente José Rosas Pero Zamora Salió también Bien golpeado Hola amigos Suena la campana Nos vamos para el segundo round Esta transmisión llega a ustedes Por cortesía de Spanish International Network En exclusivo para Estados Unidos De Norteamérica En la voz de su servidor Luis Moreno Segundo round Pelea pactada 15 Rubén Olivares De calzón negro Alexis Arguello De Nicaragua Calzón blanco This bout is for the Federalweight World title Rubén Olivares The champion In a dark trunks Alexis Arguello From Menagua Nicaragua In a white trunks Referee Dijon Y ahí bonito Prendieron a Olivares Con una derecha Al mentón Se va hacia atrás Olivares Y el nicaragüense Está imponiendo Su boxeo El nicaragüense Imponiendo su boxeo No es muy vistoso El boxeo de Arguello Pero parece ser que En realidad Carga un marro Especialmente En su mano izquierda Dos veces Ha tocado Olivares Y lo ha hecho retroceder El muchacho De la colonia Bondojo Jugándose su futuro En esta pelea Todo el mundo Lo da por muerto Especialmente La prensa mexicana Algunos Lo dan casi por muerto Al muchacho Subió por primera vez Al foro Desde que Hizo su debut En 1960 168 Subió con los momios En contra Vuelve nuevamente Y Arguello Manejando muy bien La derecha Abriéndose Camino con la derecha Y podemos ver Que el muchacho De Nicaragua En realidad No es una sapiencia Dentro del boxeo Ahí vuelve nuevamente Y se incrusta Olivares En la izquierda De Arguello Dominando la pelea Hasta este momento El muchacho De Nicaragua Y parece ser Que va a ser Buenos Los pronósticos Que hiciera la prensa local Ahí falla Arguello Olivares Está todavía Bastante nervioso A Olivares Y ahí lo recibieron Con un gancho cortito A la mandíbula Se va a dolir Olivares Hacia atrás Ahí está pasando Muy bien Los golpes Olivares Y está sentando Cátedra En este segundo round El muchacho De Nicaragua Un gancho cortito De izquierda Entró Olivares Se incrustó En él Ahora sí Riposta muy bien Olivares Tratando de acortar Ventajas Raúl bastante movido Este segundo El que estamos presenciando Suena la campana Finaliza el segundo round Pelea pactada 15 Y el público Viviendo todas las emociones De esta pelea estrella Sábado 23 de noviembre Dentro del fabuloso Fórum Parece que estuviéramos De noche Pero en realidad Son las 3 de la tarde Todo listo para el tercer round Suena la campana Y vemos a Arguello Persignándose Y viene rápidamente Hacia el centro Del entarimado Olivares Con calzón negro Arguello Arguello Con calzón blanco Bueno calzón oscuro El de Olivares Calzón azul oscuro Veamos a Olivares Aisloteando rápidamente Alrededor de su oponente El nicaragüense Alexis Arguello Vuelve nuevamente Allá Arguello Tira un volado De derecha Alcanzó a rozar El mentón de Olivares Pero sin mayor impacto Está imponiéndose Hasta este momento El boxeo Del larguilucho Centroamericano La verdad que Arguello No es Una enciclopedia boxística El muchacho Le hace falta Todavía mucha Pero mucha técnica Ya que Podemos verlo claramente En su forma De caminar Sobre el ring Camina dando saltitos Es la forma Como caminan La mayoría de boxeadores Cuando en realidad No tienen Mucha experiencia Y ahí lo prendió Nuevamente Arguello Sacando la mejor parte Arguello Sin embargo Reposta muy bien Olivares Y el público Inmediatamente Salta de sus asientos Cuando Olivares Conecta los buenos golpes Lo ven Olivares Muchos creen Que esta será la noche En que se le entierre A Olivares No tanto por Su número de peleas Ni por el castigo Que ha recibido Dentro del boxeo Y ahí lo prendieron Nuevamente a Olivares Sino por Su vida privada La vida La vida bastante Pero bastante fuerte Mucho más fuerte Que la que ha llevado Dentro de los encordados Rubén Olivares Pesó 125 libras y media Alexis Arguello 124 Se le fue la mano A su entrenador Y la verdad Que Olivares Está entrándole Ahora sí Allá a los bajos Alexis Arguello Lo lleva contra la esquina El muchacho de Nicaragua Trata de salirse Pero muy bien Olivares Le contuvo el guante No lo dejó salir Y siguió golpeando Hacia los bajos Olivares tratando De llevar la pelea A distancia Creemos que está Cometiendo un error Ya que en corto Le ha dado mucho más Resultado a la pelea A Olivares Tiene que ser Debido al alcance De brazos Que tiene el nicaragüense Una cosa que hemos Podido ver hasta este Momento del nicaragüense Es que no sabe Resolver la situación Cuando le llega en corto Suena la campana Finalizando el tercer round Regresamos con ustedes Después de una breve pausa ¡Gracias! Suena la chicharra Indicando que deben salir Los segundos Dentro del antarimao Todo listo Para el cuarto round Y la verdad Que Olivares va a tener Que apretar Si no quiere que se lleven La pelea Si no quiere que se lleven El título Para Centroamérica Rubén Olivares Con un récord De 76 peleas ganadas 4 perdidas 1 empate 69 knockouts En su haber Alexis Arguello De Nicaragua 41 peleas ganadas 3 perdidas Sin ningún empate Tiene 36 knockouts Mucho se discutió Sobre la mano izquierda De Arguello La cual fue operada Después que se le fracturaba Ahí se dice Que tiene una pequeña pieza De platino Sin embargo La comisión dictaminó Que es legal Ya que la tiene A más de un centímetro De los nudillos La transmisión llega a ustedes Por cortesía De Spanish International Network Desde el fabuloso Fórum de Inglewood Vemos a Olivares Fintando Trata de mantener Alejado al nicaragüense Nicaragüense No sabe Cómo entrarle a Olivares Camina demasiado lento Como dando saltitos Y eso le resta Eso le resta El poder acortar distancias Y lanzar sus golpes Ahí vimos Trató de lanzar El óper Sin ningún efecto Vuelve y falla Y Entradas peligrosas La que está haciendo Rubén Olivares Chamaco de la colonia Bondojo Se sigue Olivares Peleando a distancia Seguirá pasando Muy malos momentos Ahora sí Entra en corto Sigue Olivares Yendo en reversa Y la verdad Que el público Aquí no está acostumbrado A ver a Olivares Ir en reversa Sin embargo Es digno de notarse Que en todas las peleas De peso pluma Que ha mantenido Ha optado por Irse hacia atrás Ir en reversa Lo que nunca lo vimos Hacer en peso gallo Nunca vimos a Olivares Pelear en reversa En peso gallo Siempre iba hacia adelante Siempre Comandaba Todas sus peleas Pero en esta pelea Lo estamos volviendo A ver Lo vimos frente A Heifi Lo vimos frente A Chacón Yendo en reversa Pero también Le ha Dado muy buenos Resultados En la mayoría De ocasiones Ya que De un momento A otro Cambia su estilo Y va hacia adelante Esta pelea Estuvo efectuándose Por cerca de Tres o cuatro meses Si se efectuaba No se efectuaba Olivares no quería pelear Arguello pedía demasiado En fin Un sinnúmero de problemas Los que pasó El promotor del foro Para poder hacer esa pelea Y ahí vimos a Olivares Llegarle de pleno A los bajos A Alexis Arguello Y la verdad Que si sigue golpeando así Olivares Arguello A los bajos Por ahí está El camino Para retener Su corona De las 126 libras Cuando suena la campana Finalizando este round Regresamos después De una breve pausa Será la chicharra indicando que deben salir los segundos dentro del entarimao Quinto round Pelea pactada a 15 Por el título mundial De los plumas Versión AMB Asociación mundial de boxeo Rubén Olivares En la chica del något más En la chica de ahora El campeón El campeón El campeón En la chica de hoy Alexis Arguello De la chica de Managua Nicaragua Ahí vemos a Arguello llevando contra su propia esquina a Olivares. Esa es la esquina de Arguello. Campeón sigue girando rápidamente en contorno de Arguello. Dominando la pelea hasta esta parte el muchacho de Centroamérica. Ahí vemos a Olivares fintando, trata de llegarle a los bajos, no lo hace. La afición aquí un poco nerviosa. Alentando a Olivares, obligándolo a que entre más al combate, a que acorte distancias. Ahí vuelve a Olivares, ahora sí le llegó fácilmente con la derecha. Es uno de los errores que comete el nicaragüense, no sabe cómo quitarse la derecha. Lo pudimos ver en el gimnasio, Fentia Sotelo, sin embargo también lanza muy bien la derecha. Pero no causa mayor impacto. Le llegó muy bien, pero debido a... Debido a la forma en que camina, los golpes no llevan mayor fuerza. El muchacho de Nicaragua tiene que saltar prácticamente para ir hacia... Hacia adelante buscando a Olivares. Si observamos sus pies, nos damos cuenta de que da pequeños saltitos. La verdad que un muchacho ya con cuarenta y... Cuarenta y cuatro peleas, ya era justo de que supiera caminar bien dentro del entarimado. Podemos ver la diferencia de boxeo de clase de movimiento de piernas entre Olivares y Arguello. Arguello prácticamente parece un principiante en cuanto a movimiento de piernas se refiere dentro del entarimado. Frente al muchacho de la Bondojo. Vuelve nuevamente Arguello. Castiga muy bien a Olivares con dos rectos de izquierda. Vuelve nuevamente, le entra. Sin embargo bloqueó muy bien a Olivares ahí la derecha que le venía encima. Los nicaragüenses aplauden al igual que... Muchos aficionados centroamericanos que están congregados esta noche aquí en el fabuloso foro. Un intercambio de golpes bloquea muy bien a Olivares. Muchacho de Nicaragua tratando de terminar esto rápidamente por la vía del knockout. Sin embargo Olivares está sereno, tranquilo. En el segundo y tercer round acusó los golpes de... De Arguello. Pero de resto lo hemos visto tranquilo, sereno, recibiendo. Tratando de usar el gancho cuando finaliza este quinto round. Y regresamos en 60 segundos. ¡Twente! ¡Azá! 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 ¡Ah! ¡Azá! 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 –Bien! ¡Azá! 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 ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azá! 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 ¡Bien! ¡Gien! ¡Bien! ¡Azá! ¡Bien Sexto round Y el público congregado aquí en el foro Continúa vitoreando a Olivares No hay duda Dígase lo que se diga del muchacho de la colonia Bondojo Siempre arrastra multitudes Sigue siendo el ídolo de México No importa que se escriba, que se diga de él Él sigue siendo el consentido de la afición Estamos en el sexto round Y ahí vemos a Arguello tirando golpes Pero sin ninguna dirección Ahora sí le llegó de pleno a Olivares Que tiene que retroceder rápidamente Olivares trata de ripostar rápidamente Manejando muy bien la izquierda el muchacho nicaragüense 124 libras, un cuarto marcó en la báscula Contra 125 y media de Olivares Olivares tratando de llegarle con el jab por dentro Y la verdad que siempre que Olivares ha tirado el jab por dentro Le llega el nicaragüense Que no está corralando ahora a Olivares Allá contra las cuerdas Tiene que girar rápidamente Olivares Y salirse de la mala situación en que se encontraba Ahora es Olivares quien trata de llevar el control de la pelea Pero muy bien haciendo bending Y también el nicaragüense logra evadir los bombazos de Olivares Bueno a pesar de la altura vemos que Olivares también está fallando en sus golpes A pesar de la altura del nicaragüense Entre los defectos que le hemos podido notar a Arguello Es que el jab de izquierda por dentro le entra pero fácil Lo mismo el volado de derecha Ahí vimos una derecha Estamos platicando de ella y la vimos que le entró fácilmente a Arguello Y ahora el jab de izquierda Le entró precioso en plena nariz a Arguello Y parece ser que Olivares está cortado Vemos un hilillo de sangre Efectivamente Olivares está cortado de la ceja izquierda Efectivamente Olivares se encuentra cortado de la ceja izquierda Aquí en el sexto round Arguello le acaba de abrir Un pequeño boquete en la ceja izquierda Y Olivares se crece cuando se siente cortado Se crece lleva rápidamente a Arguello contra las cuerdas Golpeando rápidamente a los bajos Crecido el muchacho de la colonia Bondojo Cuando siente que está cortado Y por ahí se le puede ir el título Es la ceja izquierda Se percata muy bien de eso el nicaragüense Y empieza a tratar De golpear la parte herida Vuelve nuevamente Arguello Arguello 1-2 pero falla Tiene que brincar Para cortar distancias Brinca para cortar distancias Es la juventud de Arguello Contra la veteranía De Olivares Aquí no podemos decir el punch de Olivares Ya que en la división de los plumas No se ha distinguido como ponchador Sin embargo Arguello Si se ha distinguido como ponchador Suena la campana finalizando el sexto round Y se va herido de una ceja Olivares a su esquina rápidamente Ahí vemos Están trabajando inmediatamente En la ceja de Olivares La ceja izquierda Es Johnny Flores El que está trabajando en ella Junto con Pancho Rosales El actual manager de Olivares Ahí viene el referee Dick Young A checar A ver qué pasó Parece ser que le estaban echando Demasiada vaselina Olivares sobre la ceja Habla con Johnny Flores Bueno parece ser que no es de cuidado La herida que tiene Olivares Sobre la ceja izquierda Y el nicaragüense inmediatamente Se viene encima Olivares también Responde muy bien Se cuida muy bien los bajos Y ahí vemos a Olivares Contra atacando rápidamente Con Opers El público mucho más nervioso De ver que Olivares está cortado Claro nos referimos al público mexicano Centroamericano pues deben estar contentos Ya que esto le da mucho mayor opción Le da una ligera ventaja a Arguello Sobre el campeón mundial Y vemos rápidamente Intercambio de Galpa Saca muy bien Olivares La mejor parte Parece ser que la herida Le dio nuevos bríos a Olivares Pero del de Nicaragua No se va hacia atrás en ningún momento Y contraataca también valientemente Lo lleva a Olivares rápidamente Contra las cuerdas a Arguello Finta a Olivares Vuelve nuevamente con la izquierda Le entra muy bien Están atacando a los bajos Contragolpeando bien el nicaragüense También a los bajos Pero bastante incómoda la posición Y ahí tenemos la pelea en corta Que está llevando a efecto Olivares Castigando fuerte a los bajos Al nicaragüense Entra muy bien con el upper de izquierda Entró muy bien con el upper de izquierda Remató muy bien a los bajos Olivares Ahí vuelve nuevamente el muchacho de Labondojo Está encastado Está entrando rápidamente Hacia los bajos del nicaragüense Muchacho de Nicaragua No da un solo paso atrás Por el contrario se encasta Y también responde muy bien Séptimo round Bonito round el que estamos presenciando Aquí en el fabuloso forum Unas 15.000 personas Viviendo estos momentos de emoción Cambio de golpes ahí Olivares clavando muy bien su gancho A los bajos de Arguello Arguello trata de ir hacia atrás Sin embargo vuelve y se queda parado Cuando Olivares no continúa en su ataque Volve a Arguello tratar de mantener a distancia a Olivares Olivares tratando de acortar distancias A como de lugar Golpeando muy bien a los bajos De Arguello Y ahí le entró con un counter bonito En plena mandíbula al nicaragüense Ahora sí contraataca muy bien Olivares Sacando de sus casillas al nicaragüense Que en realidad no sabe qué hacer Ante la pelea en corto Ahí lo vemos Falla con la izquierda Falla con la derecha también Arguello Olivares haciendo bending bastante bien Llevándose los golpes muy bien El campeón mundial Contraatacando muy bien Olivares En este round Séptimo round Pelea pactada 15 La mitad del camino recorrido Y ahí vemos a Olivares golpeando muy bien a Arguello Está golpeando amigo Lo está golpeando Pelea en corto Que se está llevando la mejor parte El campeón mundial Mucha más veteranía Mucho más sapiencia El muchacho de Nicaragua No sabe qué hacer relativamente Trata de usar los codos Pero no puede Olivares lo lleva rápidamente Contra las cuerdas Golpeando Olivares a dos manos Al nicaragüense Se creció el muchacho De la colonia Bondojo Y ahí lo vemos Sigue sangrando la herida De De Olivares Y bonito Séptimo round El que acabamos de presenciar Cuando el muchacho de Nicaragua También se va sangrando Pero por la nariz Ligeramente Séptimo round Y qué séptimo round El que acabamos de presenciar ¡Gracias! ¡Gracias! Octavo round de una pelea pactada 15 Bolívares se creció Se creció en el séptimo round Y castigó bastante los bajos al nicaragüense Vamos a ver Olivares vio prácticamente que el nicaragüense es casi nulo en la pelea en corto A ver si sigue llevando esa táctica Ahora sí se creció el muchacho de la colonia Bondojo Ya lo vemos Mayor movimiento de piernas Intercambio de golpes Sin embargo son Palmadas las que lanzó prácticamente ahí el muchacho de Nicaragua Olivares contragolpea muy bien con el gancho abajo Y la derecha por encima Ahí le llegó Alexis Arguello con un jab de izquierdo A plena cara a Olivares Ahora sí Olivares yendo hacia adelante Esta es la otra cara de la pelea de lo que vimos en los primeros 3 o 4 rounds Donde Olivares era el que iba hacia atrás Ahora sí Olivares Haciéndose al control de la pelea prácticamente Llevando al nicaragüense hacia atrás Finta vuelve nuevamente con la izquierda Le llega fácil Olivares con la izquierda al nicaragüense por dentro Vuelve Olivares a estar a distancia No ha podido acortar en este octavo round después de que vimos un séptimo round Un séptimo round Completorio cuando vuelve y le llega con la derecha fácil Olivares Parecioso le entró con la derecha a Olivares Y ahora sí vuelve a contragolpear a los bajos Olivares El nicaragüense trata de salirse Sin embargo las piernas no le responden muy bien al nicaragüense Vuelve Olivares ahora sí la pelea en corto Ahí es donde tiene Olivares La clave para retener su título mundial Un muchacho de Nicaragua prácticamente nulo en la pelea en corto Olivares llevando esta pelea Haciéndose control perfecto de la pelea Counter con la izquierda Precioso que se estrelló en pleno mentol del nicaragüense Trata de ripostar el nicaragüense pero No sabe qué hacer No sabe cómo pelear en corto el muchacho Ahora sí Trata de salirse a distancia Sin embargo los golpes del nicaragüense ya no tienen absolutamente nada Prácticamente ha sido golpeado A los bajos le han restado velocidad al muchacho de Nicaragua También poderío Según indica Olivares está aguantando todo lo que tiene el nicaragüense Y está también golpeando bastante a los bajos del muchacho centroamericano Ahí vimos el gancho perfecto Un gancho precioso El gancho que siempre lo hizo famoso dentro de la división de las 118 libras Se incrustó En plena humanidad el muchacho de Centroamérica Olivares en perfecto control de la pelea en este octavo round Dándose una vuelta completa a la tortilla Ahí llama Dick John a Olivares Y le dice que no jale por la nuca al nicaragüense Todo es parte del boxeo Todo es parte de este juego Sin duda uno de los deportes más excitantes El boxeo, ese séptimo round que presenciamos La verdad que vale por toda la pelea Suena la campana finalizando el octavo round Cuando Olivares empieza a hacerse perfecto control De esta contienda Pelea pactada 15 entre Alexis Arguello de Nicaragua Y Rubén Olivares de México Y Rubén Olivares de México Y Rubén Olivares de México Suena la chicharra Tienen que salir los Segundos o ayudantes dentro del entarimado Dick John les llama la atención Y ordena rápidamente que vengan los contendientes Al centro del ring Noveno round, pelea pactada 15 El público desbordante de emociones Aquí en el fabuloso foro Por el título mundial de las 126 libras Versión AMB El campeón mundial del CMB es Bobby Chacón Ahí entra Olivares rápidamente Sin embargo el nicaragüense sale muy bien por piernas Y contragolpea con su mano izquierda Ahí volvió Olivares a llegarle con la izquierda fácil a la humanidad Al nicaragüense Una derecha que está soñando Arguello Especialmente los volados de derecha le entran Pero fácilmente al nicaragüense Alexis Arguello en el white tron He's the challenger The champion Rubén Olivares In the dark tron Ahí vemos a Olivares nuevamente Contragolpea muy bien arriba y abajo El nicaragüense ya no está Ya no tiene bastante poderío No tiene movilidad prácticamente Olivares en perfecto movimiento En perfecto ritmo Golpeando muy bien arriba Abajo Le ha restado velocidad Y le ha restado poderío Al muchacho de Centroamérica Y la verdad los que decían que Olivares estaba acabado Pues ahí lo tenemos Una prueba de que el muchacho no está acabado Lógico No es el mismo boxeador Que viéramos hace unos 3 o 4 años Todavía hace unos 2 años Pero sin duda que la experiencia que ha logrado A través de sus 81 peleas Lo han convertido en Algo especial dentro de los entarimados Hay muchos que creen que es un superdotado Olivares Superdotado debido a la Vida que lleva en su vida privada Y la manera en que se desempeña dentro del ring A pesar de todo Solamente 3 semanas prácticamente Entrenó Olivares para esta contienda Muchos opinan que no es demasiado Muchos creen que cuando menos 5 o 6 semanas Necesita Olivares para ponerse en forma Sin embargo está demostrando una condición física Diguéramos buena No excelente pero buena Ahí vuelve Olivares nuevamente a atacar Se va hacia atrás el nicaragüense Aquí bajaron las acciones un poco En este noveno round Vuelve Olivares a darle color al asunto Ahí lo tenemos llevando contra las cuerdas Al de Nicaragua El de Nicaragua no sabe Cómo salirse del atolladero Ahí vemos a Olivares clavándole muy bien el gancho Vuelve Olivares Ahora si usa la derecha Le llegó fácilmente a la humanidad del nicaragüense Cuando suena la campana Finalizando el noveno round Y controlando la contienda Rubén Olivares Parece ser que va a ser malos pronósticos Allá vemos al panameño Dolsan está reclamando ¡Vuelve Olivares! ¡Vuelve Olivares! ¡Vuelve Olivares! ¡Vuelve Olivares! ¡Vuelve Olivares! ¡Vuelve Oliva! ¡Vuelve Oliva Oliva! Suena la chicharra Bueno, Olivares controlando la pelea hasta este décimo episodio Dictándole cátedra al muchacho de Nicaragua La juventud de Arguello Frente a la veteranía de Olivares Se está imponiendo hasta este momento la veteranía del chamaco de Labondojo Ahí vimos en el intermedio del round Al entrenador de Arguello, Dosman Reclamándole al referee y haciéndole Lo que llevábamos nosotros por acá, al payaso Tipo bastante petulante el entrenador de Arguello Muy diferente al muchacho Ahí le llegó fácil a Olivares nuevamente con la derecha Arguello es un muchacho bastante callado Bastante decente Responde muy bien a los periodistas Mientras que su entrenador Se crea una gran vedette en realidad Lo decimos porque En ocasiones Se le vio bastante grosero Especialmente en el gimnasio Con los ayudantes de Arguello Y también con la prensa Ahí vemos al chamaco de Labondojo repitiendo el gancho abajo Y la derecha arriba Gancho izquierdo a los bajos, la derecha arriba Golpe favorito Del excampeón mundial de los gallos Y ahora campeón mundial de las 126 libras Olivares entrándole fácilmente con la izquierda Arguello Cuando el público se emociona Al grito de México Y los nicaragüenses en realidad Ahora sí se han callado Están prácticamente silenciados Están mudos los aficionados de Centroamérica Están viendo como están vapuleando A su campeón centroamericano Ahí vemos a Olivares girando sobre la punta de los pies Algo que no sabe hacer el muchacho de Nicaragua Vuelve nuevamente Olivares con la derecha Le llega fácilmente Los golpes del nicaragüense sin ninguna potencia Aunque cabe destacar también que los golpes de Olivares La verdad no llevan mucha potencia De otra forma ya Arguello estaría fuera de combate Aquí es donde la condición física se impone Aquí es donde se ve prácticamente si un boxeador está preparado No, por lo pronto estamos viendo que Arguello está bastante bien preparado Porque ha contado castigo a dos manos por parte de Olivares Que sigue castigándolo ahí contra las cuerdas Los mismos golpes y el muchacho de Nicaragua no se los puede quitar El gancho abajo y el cruzado O volado de derecha por encima Y no se los ha podido quitar Tampoco se ha podido quitar ese counter de izquierda Que le ha estado entrando desde el quinto o sexto round Pero fácilmente A esta altura ya era de que el de Nicaragua Supiera hacer algo O pudiera hacer algo para quitarse esos golpes Olivares peleando en corto Lo lleva rápidamente cuando finaliza el décimo round Y no se puede pedir más No se puede pedir más el muchacho mexicano Dando todo lo que sabe Todo lo que tiene para retener su corona de las 126 libras ¡Gracias! 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 Round 11 Será la campana Nos vamos para el Undécimo round de esta pelea Que está pactada a 15 Rubén Olivares en control de la pelea hasta este momento El muchacho de la bondosa Tendrá que ir subiendo y subiendo A medida que pase el tiempo Ya que su veteranía se lo permite Y sus conocimientos boxísticos Mucho más conocimientos boxísticos Mayor repertorio, mayor movimiento En fin, mucho más completo Sin duda el campeón mundial Olivares Frente al retador nicaragüense Alexis Arguello Que en cierta forma nos ha decepcionado Un poco esta noche Ya que No es una gran maravilla No es una maravilla que digamos O venían precedido de una fama única De gran ponchador Y de gran boxeador Sin embargo hemos notado Que sus conocimientos boxísticos Son bastante limitados Olivares creemos sin duda de que Le falta algo de condición física No es la condición física De que debiera tener para una pelea de campeonato mundial Y está saliendo avante Gracias a su veteranía Bueno y a ese gran corazón Que siempre ha puesto en sus peleas Ahí vemos a Olivares Le llega fácil con el jab de izquierda Cuando falla ahí el nicaragüense Pero repetimos los golpes de Olivares Son constantes Son seguidos Pero no llevan la fuerza suficiente De otra forma el nicaragüense ya estaría fuera de combate Cuando menos uno o dos rounds Antes Los hombres que están llevando el control de esta pelea Son dentro del entarimado Está Dick Young Fuera del entarimado Los jueces son Larry Rosadilla Y George Latka Por cierto que Latka tuvo su pequeño problema En la pelea entre Carlos Zárate y James Martínez Un referee ya bastante veterano George Latka Vuelve nuevamente el referee Y ya Dick Young a llamarle la atención Porque están jalando por la nuca Es foul Bajaron un poco la sección en este Undécimo round Desde el séptimo round Olivares controlando totalmente la pelea Empieza a bajar el ritmo de Olivares Y la verdad que es bastante peligroso Ya que es el momento en que debía estar subiendo más El ritmo de su pelea Está fintando Olivares Tira a la izquierda Pero la pasa muy bien allá Arguello Sin embargo ahora sí Le llegó con la izquierda a Olivares Ahí golpea muy bien a los bajos Golpeando muy bien a los bajos Cuando suena la campana Finalizando el undécimo round De una pelea pactada Quince regresamos con ustedes Dentro de un momento ¡Gracias! 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 Todo listo para el duodécimo round Bueno salimos para el round número 12 Rubén Olivares en calzón oscuro Alexis Arguello el retador en calzón blanco Intercambio de golpes ahí Se prendieron los dos con la izquierda Olivares en control de la pelea Ahí vuelve nuevamente Olivares Uno dos jab de izquierda seguidos que lanza Cuando el centroamericano fallaba con el upper Vuelve nuevamente Olivares Ahora si haciéndose a control de la pelea Perfecto control de la pelea el que está llevando Olivares Trabajando como una maquinita Lo único que podemos decir es que sus golpes Ya no tienen la fortaleza que debían tener Si estuviera en una condición física excelente Ahí se puede catalogar Ahí se puede medir La condición de un boxeador Está saliendo adelante gracias a su veteranía Gracias a que ya tiene la experiencia suficiente Para pelear 15 rounds Lo cual ha hecho en muchas ocasiones El nicaragüense solamente lo ha hecho en una Y fue frente a Ñato Marcel Solamente una vez ha peleado 15 rounds El muchacho de Nicaragua Siguió Olivares contragolpeando muy bien allá Uno dos derechazos Ahora contragolpea muy bien a los bajos Completamente inhabilitado el muchacho de Nicaragua Arguello no sabe qué hacer Ante la tromba de golpes que le está lloviendo Sin mucha fuerza Sin mucha efectividad Pero le está lloviendo cuero por todos lados Al muchacho de Centroamérica Alexis Arguello 124 libras Un cuarto Sus golpes ya no tienen poderío Tampoco se ve bastante cansado Tanto el uno como el otro Olivares también está cansado Lo mismo está el muchacho de Nicaragua Una derecha preciosa Se sembró Quedó pero en plena mandíbula Del muchacho de Nicaragua Y la aguantó el muchacho de Nicaragua Lo que quiere decir que también aguanta Tiene una mandíbula bastante fuerte Un derechazo que se estrelló de pleno En la mandíbula De Arguello Vuelve Olivares nuevamente Pailoteando muy bien Paso lateral Se sale Contragolpea muy bien con la derecha Abre con la izquierda Y ahí lo vemos Metiendo el gancho bien abajo Cuando de Oper Responde nuevamente Con la mano izquierda Un golpe que solo él maneja La perfección Abre de Oper Golpea arriba Y abajo Y su oponente Nunca sabe por donde le llegó Claro tenía mucho más velocidad Cuando lo ejecutaba En la división de las 118 libras Muchacho de Nicaragua Ahora tratando de defenderse Como gato Poca abajo Cuando ahí vuelve Y lleva otra izquierda Arguello Olivares Ejecutando muy bien los golpes Ahora se quita Olivares de encima Arguello Arguello en bastante problema No sabe qué hacer Arguello Cuando le está lloviendo Cuero por todos lados Suena la campana Finalizando el doceavo round Bueno Finalizó el doceavo round Y no podemos Más que esperar Sino que Olivares Sobrelleve esta pelea Hasta el final Para retener así Y su corona Efectivamente Olivares dándolo todo También Arguello Pero Arguello Creemos que ya no tiene gasolina Creemos el Pugit ya no se mueve Los golpes no tienen La misma fortaleza Mientras que Olivares Suena la chicharra Y nos vamos para el round Número 13 Pelea pactada 15 Los dos muchachos Están prácticamente Sin gasolina En sus humanidades Se les acabó El gas que traían Esta pelea Nos recuerda la pelea Con Chicho Castillo La segunda Ahí Entró Olivares Se enganchó Con el óper de izquierda Se enganchó Olivares Con el óper de izquierda De Arguello Y se fue a la lona Está tocado El muchacho de la colonia Bondojo Se encontró Olivares Se abrió de capa Entró Lo prendió con la izquierda Arguello en cortito Ni siquiera lanzó el golpe Arguello Nomás le puso la mano Se estrelló Olivares Solo contra la izquierda Y se fue a la lona Olivares Está cometiendo un error Incitó a Arguello A que se viniera rápidamente A pelear Y creemos que esto Solamente lo hacen Los novatos Olivares lo acaba de hacer Está cambiando cuero Hay que decirles Que las piernas De Olivares No están respondiendo Bastante bien Está cambiando cuero Olivares Pero se está metiendo En la boca del lobo Ya que sus piernas No están respondiendo bien Ahí vemos Arguello Lo prendió bien Con la derecha Perfecta la derecha Se la sincronizó Y se va por segunda vez A la lona Olivares Por segunda vez A la lona Olivares Un vuelco total El que ha tenido esta pelea En el treceavo round La llevaba completa Y están declarando Los nocautos Olivares Fuera de combate Rubén Olivares En la división De las ciento veintiséis libras Tiene nuevo campeón mundial Alexis Arguello De Nicaragua Alexis Arguello De Nicaragua Bueno y esta pelea Ha tenido un final Inesperado Un final Inesperado Una pelea Que ha tenido Un final inesperado El que acabamos de ver Aquí en el Fabuloso Faron de Ingerbúth